¿Y eso? Mi novia, Violeta, te va a encantar. ¿Cuándo tocas? El viernes. Rafa no puede venir. Yo puedo. Tiene que haber un error. No, es imposible. Es él. Tenés otra niña. Ángeles tenía razón. Vos tenías que estar trabajando conmigo. Le debo mucho a ella y a usted. Me gustaría pasar más tiempo con vos, pero es mi trabajo. ¿No crees que te acompañe? No nos arriesguemos. Termina con eso hoy mismo, ¿está claro? Porque te hago mierda. ¿Qué haces ahí? Entré al departamento, ya estaba ahí. Hay que llamar a la policía, Rafa. Ayúdame a zafar, Facundo, yo no tengo nada que ver. ¡No! Alterar o contaminar una escena de homicidio. Es un crimen gravísimo. No es homicidio. La encontré muerta. Vos vas a poner la jeta delante de la cámara y vas a decir que no tenés nada que ver. ¿Podés? ¿Cuál es el plan? La vamos a cortar. Acá y ahora. ¡No puedo! La querías en serio. ¡Hijo de puta! ¡No me pido! Tenemos que parar acá. Disparame. Muerto o no, vos vas preso. La atención. ¡No me pido! Granja. Arnalknades. ¡No me pido! La gente backla de la cámara. ¡No me pido! El problema.